Yusepe Atoche, representante de la Municipalidad de Ancón, señaló que él vino a contar su experiencia vivida en Ancón sobre un proyecto de un puerto a través de un grupo empresarial. Bueno, yo diría no al puerto que se hizo en Ancón. Ahora, aquí en Chiang Kai hay que conocer la situación, que me imagino yo debe ser la misma en Ancón, ¿no? Pero que hay que conocer el proyecto y hay que emitir una opinión. Yo he contado la experiencia que hicimos en Ancón. En Ancón no al puerto porque iba a dañar nuestra bahía, no al puerto porque iba a perjudicar las generaciones, no al puerto porque el estudio de impacto ambiental estaba, se puede decir, con muchos errores y con muchas carencias técnicas de lo que realmente era Ancón. ¿Qué conocimientos tiene de lo que se va trabajando de parte del terminal portuario aquí en Chiang Kai? Bueno, la información que me han dado es que acá pretenden hacer un muelle multiusos o un puerto multiusos, no solamente de granos, sino inclusive de minerales. Y de repente posiblemente de combustible. Entonces ahí ya estamos hablando de cosas mayores donde el daño puede ser irreversible, ¿no? Para la población, si es que se concreta este proyecto. Señaló principales recomendaciones que tiene que afrontar el Frente de Defensa y Desarrollo de Chiang Kai. Básicamente establecer alianzas estratégicas, conocer el proyecto, comprometer a la población, informarse sobre el proyecto en sí, socializar la información con las autoridades, conocer la opinión de las autoridades, vincularse con las instituciones, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Congreso de la República, para tener información a la mano sobre el avance del estudio de impacto ambiental. ¿Cómo ha visto la respuesta del público en esta conferencia? Bueno, parece que la población quiere defender su bahía hermosa que tiene, defender la flor y la fauna y quiere vivir en un ambiente sano, saludable, donde se puedan desarrollar las personas de manera integral y en paz. En cuanto a su experiencia en Ancón, ¿fue muy duro batallar contra una empresa que quería implantar un puerto ahí? Ah, claro, obviamente, esa empresa metía millones y fue duro trabajar contra ello, pero básicamente la información, la conciencia ciudadana, la conciencia ambiental de la población, indicándole a través de charlas de información sobre los daños que iba a ocasionar este proyecto. Pidió al frente informarse del proyecto y orientar a la población, estando él a disposición para seguir orientando o coordinando acciones al respecto. Bueno, básicamente que la población se informe sobre este proyecto y sobre los impactos ambientales negativos que va a tener en Chancay, si es que se logra concretar este proyecto. ¿Se irá coordinando quizás con el frente? Bueno, de parte mía siempre está a la disposición de apoyarlos.